Hola, ¿cómo están? Buenos días a todos. Me complace presentarles nuestra propuesta para el desarrollo de un sistema de alertas tempranas SAT destinado a la vigilancia, prevención y control de dengue en la región del Bajo Cabo Canteoqueño. Cada año se reportan millones de casos de dengue a nivel mundial y la región del Bajo Cabo Canteoqueño no es la excepción. A pesar de la alta transmisión, carecemos de un sistema de alerta temprana que respalde la toma de decisiones oportuna para mitigar las epidemias recurrentes. El dengue, vinculado a vectores como AE o AGIPSI, está fuertemente influenciado por condiciones climáticas locales. Aquí es donde entra en juego la tecnología, especialmente el uso de Machine Learning para comprender la compleja relación entre el clima, los vectores y la epidemia del dengue. Exploramos pues la relación intrínseca entre el dengue y los elementos climáticos, como la temperatura, la precipitación y la humedad, y destacamos la importancia de la temperatura en la fisiología del vector y cómo la variabilidad climática afecta la transmisión de la enfermedad. Reconociendo los límites de modelos estadísticos convencionales, nos sumergimos en el poder del Machine Learning, examinando con éxito algoritmos como Support Vector Machine y Random Forest, y cómo ellos han mostrado ser herramientas efectivas para predecir epidemias de dengue en diferentes contextos globales. La elección de Caucasia como foco de proyecto se fundamenta en su alta incidencia de dengue y la necesidad de una solución adaptada a las condiciones locales. Nos alineamos con las agendas de investigación y desarrollo de la región del Bajo Cauca Antioqueño y del Departamento de Antioquia, y a través de la pregunta cuál de las estrategias metodológicas entre ÁRIMA, SVM y RF presenta un mayor poder de predicción de periodos epidemiológicos y no epidemiológicos de dengue en los municipios del Bajo Cauca Antioqueño considerando diferentes ventanas de tiempo. Así pues, entonces, los objetivos serán identificar esas variables climáticas y entomológicas relevantes para el desarrollo del SAT en la región del Bajo Cauca y explorar las relaciones entre variables climáticas y periodos epidemiológicos y no epidemiológicos utilizando ÁRIMA, SVM y RF y determinar la relación entre la densidad del vector y la incidencia temporal del dengue en barrios específicos, así como también estimar el poder predictivo de ÁRIMA para el desarrollo del SAT con diferentes ventanas de tiempo. En conclusión, pues, nuestro proyecto busca avanzar más allá de las metodologías tradicionales y aprovechar la potencia del Machine Learning para desarrollar un sistema de alertas tempranas preciso y adaptado a la realidad del Bajo Cauca Antioqueño. Agradecemos su atención y esperamos contar con su apoyo para abordar este desafío de salud pública.